Conclusiones apropiadas al tema Todas las palabras que usted vaya a decir deben ir relacionadas con lo que ya se dijo en el discurso. No puede dejar cabos sin atar. La conclusión debe ser el punto final de lo que usted va a decir. Preste la atención a cada palabra y juzgue si esas palabras que va a decir son las necesarias o no.